Hola, mi nombre es Daniel López Arco y os voy a guiar por la serie de videotutoriales de simulación de circuitos de potencia mediante AORCAS PESPAI 9.2. Bueno, en este videotutorial vamos a realizar un análisis transitorio. Los análisis transitorios son los que nos estudian el comportamiento del circuito a lo largo del tiempo. Para ello vamos a iniciar un nuevo proyecto. Esto se puede hacer desde este botón o desde el menú FILE NEW PROJECT. Bueno, pues en esta ventana nos especifica los parámetros del nuevo proyecto. Aquí en NAME ponemos el nombre del proyecto. Por ejemplo, proyecto transitor. Aquí debemos escoger esta opción, ya que esta sería para placas PCB y esta para esquemáticos. Nosotros siempre cogeremos la primera, ánalo. Y aquí la localización de nuestro proyecto. Por ejemplo, C NUEVO PROJECTO. Le damos OK. Aquí nos pide si queremos abrir un proyecto ya creado o uno en blanco. Y nosotros abriremos uno en blanco. Bueno, como vemos ya nos abre directamente la página del esquemático. Esta se encuentra en diseño de recursos. Recursos de diseño, perdón. El nombre de nuestro proyecto. Esquemático 1. Y página 1. Bueno, vamos a maximizar. Y vamos a, para probar, a realizar un circuito RDC. Con una fuente de senoidad. Bueno, pues. Las partes las encontraremos en este botón. Resistencia, bobinas, fuentes. Pero lo primero, para que no se nos olvide, vamos a colocar una tierra. La primera tiene que ser de este tipo. Y, como habéis visto, la encontramos en este botón. O en PLACE GROWN. Bueno. Los demás componentes del circuito se encuentran aquí. También podemos acceder desde PLACE PART o con la tecla P, que es lo más rápido. Bueno. Estas son las librerías básicas ya explicadas en el manual que vamos a necesitar. Y aquí escribiremos el nombre. Y, bueno, conforme empecemos a escribir ya nos saldrán los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, VSI, y como veis, ya nos aparece la que necesitamos. Pulsamos P otra vez. Colocamos una resistencia R ANALO. Una bobina. Y, un condensador. Bueno, para salir de cualquier modo, por ejemplo, para salir del modo de colocar partes, pulsamos simplemente la tecla ESC o botón derecho en el modo. Bueno, una vez que tenemos ya todas las partes, tenemos que unirlas mediante cable. Esto se hace con este botón. Con PLACE WIDE o, lo más rápido, la tecla W. Unimos toda la parte. Y, ya tenemos el circuito unido. Bueno, una vez que tenemos unido el circuito, podemos cambiar los valores de los componentes. La resistencia la vamos a dejar a 1K. La bobina va a aumentar a 100 micro Ohm ENRIO. Y el condensador a 10 nF. Bueno, ahora tenemos que especificar los valores de la fuente. Vamos, bueno, vamos por orden. Y vamos a especificar un valor de losa de 0. Una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 100 Hz. Bueno, una vez que el circuito está acabado completamente, pasamos a crear un nuevo perfil de simulación. Ya que, como es un nuevo proyecto, es lo que debemos de hacer. Ya que no habrá ninguno predefinido. Bueno, esto se hace desde este botón o desde el menú PSPICE New Simulation Profile. Ahora, pinchamos el botón y especificamos un nombre de simulación. Como puede ser, por ejemplo, transit barra baja 1. Nos aparecerá una ventana como la siguiente, donde especificamos los parámetros de la simulación. Aquí debemos escoger transient, para nuestro análisis transitorio. En estas opciones no tocamos nada. La opción Room to Time sirve para especificar hasta qué tiempo se realiza el análisis. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar un análisis hasta 100 milisegundos. Start Savings Data After nos especifica el tiempo a partir del cual el programa empieza a guardar datos. Y nosotros, por ejemplo, vamos a usar 10 milisegundos. El programa va a guardar datos a partir de 10 milisegundos hasta 100 milisegundos. Y aquí, en Maximum Step Size, especificamos la resolución de nuestro análisis. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar 0,30, 0 puntos. Es importante que sea punto, si no nos da la error. Y ponemos la unidad, segundo. Le damos a aceptar. Y una vez que tengamos definido el perfil de simulación, podemos correr nuestro análisis. Y eso se hace desde el botón de Play o desde PESPICE, RUN o ADF11. Bueno, pues pulsamos el botón de Play. Y nos aparecerá la ventana de PESPICE. Como vemos, aquí tenemos la ventana de Programa Probe. Vemos que aparece el eje del tiempo, al ser un análisis transitorio. Y es recomendable que antes de realizar el análisis viese y el videotutorial de Probe. Ya que os va a facilitar muchísimo el trabajo en PESPICE. Para ver que el análisis transitorio no ha salido bien, por ejemplo, vamos a mostrar la intensidad que circula por la RAM. Y nada, eso ha sido todo. Un saludo.